hola amigos de moto 125 hoy os traemos el canal la rick gemma ya tenían un modelo de 350 tipo gran turismo ya nos ha sorprendido mucho con este nuevo modelo eminentemente urbano la verdad que por el precio que tiene es mucho más que digno el diseño está cargado del máximo tartarini y como veis tiene mucha personalidad si queréis saber más no dejéis de ver el vídeo tiene nombre de piedra preciosa y el scooter utilitario de eric no va desencaminado ya que consideramos que es un diamante en bruto y no porque le falten detalles por pulir ya que lo tiene todo una estética elegante obra del italiano alessandro tartarini acabados impecables equipadamente excepcional con tft y al inteligente entre otros muchos detalles y excelente comportamiento y todo con un precio invadible aunque la marca es joven su personal ya tenía experiencia previa en otras marcas y sabe que para vender un scooter tiene que entrar por los ojos de ahí se encargarán el proyecto al reconocido diseñador italiano alessandro tartarini hijo de loco a la vista está que se trata de un scooter eminentemente urbano pero que se sabe de lo habitual al no recurrir a una estética retro todo lo contrario es un urbano con un diseño muy actual con formas cortadas a cuchillo asiento la zona del pasajero ligeramente emboladizo y con el faro intermitentes y pilotos trasero enrasados con la superficie de la carrocería el color principal de la carrocería es gris oscuro claro o azul y se combina con un asiento tapizado en granate presenta amnieno en el salda piernas junto con componentes en negro las ruedas son de 12 pulgadas en ambos ejes disponiendo el guardabarro delantero de una pequeña crista cromada que es el único guiño a los circuitos de red el freno delantero se basa en un disco de 190-200 milímetros la marca no declara la medida mordido por una sencilla pinza de simple pistón con la teguilla no metálico aún así la frenada es correcta hubiera sido mejor un freno trasero de disco de mayor potencia y al que hay que atender menos pero el tambor trasero tiene un pase dado el bajo peso del gemma eso sí hay que estar pendiente de su tensado cuando empieza a disminuir su potencia ambos frenos cuentan con funcionamiento combinado a través de un cable mecánico que une ambas manetas un detalle sencillo y práctico que tiende a desaparecer es el freno de estacionamiento en este caso consiste en una pieza que bloquea la maneta del freno trasero y sacarás mil utilidades de tener la moto en cuesta para abrir la puerta del garaje aparcar en pendiente etcétera la horquilla delantera cuenta con barras de sección estrecha y telado duro las llantas pintadas de blanco son de 12 pulgadas con cinco palos la presencia de un amortiguador sólo por el lado izquierdo le imprime un toque de deportividad aunque en la práctica no es operativo el depósito de gas ni cuenta con ajuste de precarga de muelle la plataforma para apoyar los pies es plana como debe ser un scooter especializado en los desplazamientos urbanos la superficie es algo justa y si calzas más de un 43 tendrás que asomar ligeramente hacia afuera la punta del pie el tapizado del asiento es de color burdeos haciendo una bonita combinación de colores con el resto del scooter la parte dedicada al asiento del piloto tiene forma de silla de montaje el espacio dedicado al pasajero es justito dado el tamaño compacto del scooter pero al menos está bien diferenciado del piloto para que no lo impara dicha zona del pasajero queda parcialmente emboladizo la superficie sobre la que se asienta tiene un reborde que sirve de asidero justo debajo del reborde hay cuatro fijaciones para añadir un soporte de baúl las extremidades del pasajero están correctamente situadas para ofrecerte un buen confort se recogen cuando no vamos acompañados ganando unos centímetros para serpentear entre coches el pomo de contacto desde el que se maneja con la guerra de proximidad incluye las funciones de contacto y bloqueo de la dirección en la posición open se abre el asiento con el botón que hay a su derecha bajo el asiento el gema esconde el compartimento para el casco en el que desgraciadamente no cabe un casco integral pero si un jet o abierto incluso con pantalla detrás de él se encuentra el depósito de gasolina en el que caben 4 litros disponemos de llave Keyless que activa el scooter por proximidad incluye dos botones para localizar el scooter en un aparcamiento y para abrir a distancia el asiento y seguimos con el buen equipamiento del gemma tampoco se prescinde del doble caballete en el abaratamiento del scooter el caballete lateral es de los que no se recogen solos disponibles de un cortacorrientes que impide el funcionamiento del motor cuando está desplegado no podía faltar el gancho para colgar la mochila bolsas o bolso este escamoteable y recogido se enresa con la superficie tras el escudo a la izquierda disponemos de una guantera que tiene un cierre magnético pero que hace de protección por cerradura la tapa deja completamente abierta la boca permitiendo transportar objetos más profundos el interior está recubierto para proteger el contenido e incluye una toma usb el parabrisas ahumado carácter de funcionalidad para adherir al aire de marcha es un recurso 100% estético la piña izquierda incluye los mandos habituales con montadores de cortas largas e intermitentes y el botón de cláusula en la piña derecha los mandos se reducen al interruptor del sistema de parada al ralentí y botón de arranque el acelerador parten los cables para conseguir una mayor suavidad de funcionamiento el retrovisor es sencillo con un espejo redondo y mástil por varilla con guardapolvos en su fijación inferior apenas sobresale de los extremos del manillar llama la atención encontrarse con un cuadro de instrumentos tft a color en un scooter económico como el gemma de acuerdo que la pantalla es pequeña y sólo cuenta con una visualización pero aporta mucho caché con mucha información reloj horario con fecha voltímetro con aviso de carga baja velocímetro en el centro rodeado por el contravueltas testigo de emparejamiento con el móvil por bluetooth y los contra kilómetros total y parcial mostrados al mismo tiempo pero hay más 5 testigos luminosos bajo la pantalla además de los intermitentes independientes incluidos en la visualización y botones táctiles en la parte inferior para las configuraciones y si te parece poco no te olvides de tener en cuenta la conectividad con el móvil que además incluye un navegador simplificado que te indica en el centro de la pantalla las indicaciones que debes tomar para llegar al destino que hayas introducido el faro está integrado en el escudo frontal y es led lo rodea una guía luminosa segmentada el foco superior hace de luces cortas mientras que los dos focos prolipsoideales hacen las funciones de largas iluminándose todos juntos en esa posición el piloto trasero lo forma una guía luminosa con forma de herradura para la luz de posición y el trícolo central para la luz de freno junto con los intermitentes todo es led enrasándose con la superficie de la carrocería el motor es otra de las joyas de este gemma es ultra compacto y cubica a 118 centímetros cúbicos con la peculiaridad de contar con una culata de cuatro válvulas responsable de la respuesta vigorosa que exhibe en sus nueve caballos de potencia a pesar de ser reflejado por aire la forma del caracolillo puede confundir haciéndote creer que se esconde un radiador lateral para una supuesta refrigeración líquida a través de la ranura se puede ver que está el ventilador de aire forzado sencillo y efectivo silenciador por el lado derecho no hay sin basculantes sobre el que apoyar un segundo amortiguador la dotación de herramientas es más apropiada para un taller por la cantidad de llaves que incluye en su estuche bien protegido ergonómicamente y aunque aire no facilita la altura estimamos que está por debajo de los 750 milímetros al suelo o sea muy asequible para todas las tallas y con una estrecha en general que también ayuda a apoyar ambas plantas de los pies en el suelo una vez en marcha y subir los pies a la plataforma no te encuentras encogido sino que vas sentado en plan monovolumen con las piernas casi colgando del asiento si nos ponemos en plan de xmx le podemos poner la pega de que la superficie del suelo plana es justita para una talla de 40 de calzado con pies más grandes tendrás que asomar ligeramente las puntas por el exterior dinámicamente su medio natural en la ciudad entre ejes mide tan sólo 1270 milímetros cuando lo habitual son más de 1300 eso junto con los 106,1 kilos que pesa en nuestra báscula hace que sea pura agilidad en unas puntas a esa agilidad y manejabilidad urbana ayudan son llantas de 12 pulgadas con neumáticos no muy anchos en el apartado de motor y prestaciones su motor se muestra muy brilloso en cuanto giras el acelerador registrando unas aceleraciones que llegan incluso a superar a otros scooters con motores que apuran los 125 centímetros cúbicos la parada ralentí que puedes anular con el interruptor de la piña derecha está muy conseguida resucitando el motor de inmediato en cuanto detecta el mínimo giro del acelerador sus nueve caballos pueden parecer pocos pero al pesar sólo 206 kilos hace que se mueva con mucha agilidad hemos llegado a ver 101 kilómetros hora en su velocímetro que se corresponden con unos honrosos 93,1 kilómetros hora siempre con nuestra telemetría real en cuanto a consumo pues bastante moderado 2,81 litros a los 100 kilómetros dándole caña como siempre su depósito de 4 litros de capacidad te da pero una autonomía de 142 kilómetros y como guinda final terminamos con el precio oficialmente son 2.190 euros pero de momento está en promoción de lanzamiento por 1.990 euros hasta finales de junio difícil encontrar un rival directo por ese precio igual en equipamiento al gema desde moto 125 nos mojamos y te lo recomendamos ya que es el mejor 3b del mercado bueno bonito y barato si vas a seguir poco de la ciudad te lo recomendamos 100% muchas gracias por seguirnos